Hola, ¿qué tal amigos de Zona Backline? Bienvenidos a una emisión más de su programa preferido en YouTube de música, live session, dinámicas y mucho más. Hoy estoy, porque Riggs me volvió a dejar solo, con Lalo García, un fuerte aplauso para él. Lalo, estamos solitos aquí. Ahora sí nos dejaron totalmente solitos. Y ahora. Pero así lo podemos hacer, así lo podemos hacer. En Zona Backline hay magia y siempre podemos hacer todo. Lalo, primero que nada, gracias por estar acá. ¿Les contamos lo que pasó a la banda o lo dejamos en ningún guita? Platícales. Lalo ya había venido una vez, ya habíamos hecho esto una vez, ya había pasado por Dinámica todo, pero el editor y el que hace todo en Zona Backline borró los videos. O sea, yo, yo borré los videos de Lalo, entonces tuvo que venir otra vez. Entonces, ustedes imaginen que es la primera vez, porque lo están viendo. Nosotros ya lo hicimos una vez. Ya, es la segunda. Es la segunda, ya estamos más alivianados, eso es lo bueno, ¿no? Estás más acostumbrado. Lalo, platica a la banda, ¿quién es Lalo García? Más que nada un compositor, cantautor. Me baso más que nada en vivencias propias. Son las que yo escribo, las que plasmo. Bueno, ahora me gustó este rollo de la canción, la que estoy promocionando Dalí. Y bueno, esa sería la de Lalo García. Fíjate que a mí me laten mucho siempre las entrevistas con cantautores, porque puedes hacer otro tipo de preguntas que a lo mejor con la banda no quedaría ni igual, ¿no? Un poco más simbólicas, más íntimas, más de sentimientos, toda esta onda, ¿no? Lalo. ¿Cómo definirás la manera para componer? Porque el gran maestro Fito Páez describe su manera de componer de una manera muy caótica. Pero tú, ¿con qué palabra definirás tu manera de componer? Sería romántico. ¿Romántico? O sea, si te metes muy cabrón así en los sentimientos. Sí, en ese desmadre. Pero, ¿romántico bien o romántico malo? Porque el romántico está el pinche amor doloroso, güey, y el chido. Y el chido. Pues, más que nada en los dos, porque como todas las personas, disfrutamos los dos lados del romanticismo. Claro, también el otro lado tiene su lado bonito, ¿no? Y aparte, pues, que puedes hacer unas rolotas, güey, también. Ahorita ya van a escuchar. Lalo, ¿ahorita hay un disco grabado? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué se viene para este 2015? Pues, ahorita estoy en sesiones, más que nada sesiones nocturnas, sí. Es un promo que estamos lanzando y para principios de 2015 esperamos ya. ¿Cómo es esto de sesiones nocturnas? Se hace cuenta que mis canciones, igual en una habitación así ambientada, toco mi canción y, bueno, es como una promo en vivo, más que nada. Ok, ¿esto lo graban? Sí. ¿Y lo suben a YouTube? Sí, está en mi página, bueno, en mi canal de YouTube. O en su canal, ahorita lo va a decir toda esta información. Oye, estaría chingón hacer un live stream, o sea, una transmisión en vivo, güey, con este tipo de concepto, güey, así como un cuarto bien ambientado y unas rolitas de canta autora. Podemos hacerlo algún día acá en Zona Backline. YouTube ya nos dio permiso de hacer live stream, ya tenemos como la opción ahí, ya se activó en el canal. Entonces, no sé, no sé, tal vez se pueda hacer algún día, ¿no? Vamos, vamos. ¿Cuántas rolitas va a ser este álbum, Lalo? Pues lo voy a iniciar con cinco rolitas. Cinco rolitas, ¿no? Va a ser un EP. Ajá. Esperemos que, ¿más o menos ya tienes fecha para cuándo? Espero para marzo, ya. Ok, colaboraciones hay con Krauser, me imagino, algo así. Oye, el CZR. CZR, que ya estuvo aquí también ya dos veces, pero él sí vino a dos musicales, no borraron sus videos, como pasó con Lalo. ¿En qué dirías que versan tus rolas, Lalo? ¿En mujeres, en desamor, en sexo, drogas, rock and roll? ¿En qué versan tus rolas? Mujeres. Es como que el fuerte. ¿Mujer o mujeres? Mujeres. Mujeres, o sea, hay varias, güey. Sí, sí. Así son, los cantautores son así, pinches, mujeriegos, que por algo tenemos tantas canciones, ¿no? Yo ahí anduve igual con Krauser un ratito y espero estar algún día igual ahí tocando con ustedes, porque a mí me late mucho esto de la cantautoría. Y espero que igual ya cuando tengas el disco, estés acá de vuelta por tercera vez, para que pues dejes unos disquitos igual ahí para la banda. Va. Y pues para que todos conozcan un poquito más de ti. ¿Cuáles son tus influencias, Lalo? Porque en el mundo de la cantautoría en México hay un chingo, ¿no? Y conocemos mucho a los grupitos ya muy famosos, Carlos Eransky, Sonsa, Delgadillo, todo este. Pero, ¿cuál es tu influencia? Pues en un principio fue Simandera, ¿no? Leonel, Leonel García, este... Gran cantautor, los dos. Sí. Este, otro que es, este, como que muy, un poco cercano sería Javier Gasca, sería un buen cantautor, este... También Andrés Suárez, bueno, me gusta... Mestro. ...como compone, es otro pedo. Sí, 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 aparte en vivo es una delicia, ¿verdad? Este, ya podemos iniciar la plática acá más personal. No, de verdad, banda, este, chequen mucho la onda. Yo siempre he pensado que hay que apoyar a, pues, al talento que está saliendo ahorita, ¿no? Porque seguro ustedes conocen a Fernando Elgadillo, conocen a Edgar Oseransky, conocen a Miguel Insunza, a toda esta banda que está moviéndose junto. Pero estos empezaron así, o sea, Rodrigo Rojas estaba tocando en, no me acuerdo en qué peña, creo en Zapo Cancionero, llegó a Oseransky, lo vieron y lo apoyaron. Entonces, si usted quiere más cantautores nuevos, porque de repente, pues, sí, ya algo nuevo, ¿no? Algo diferentón. Y que sea de México, porque Andrés Suárez es un gran cantautor, pero es español, ¿no? Extranjero. Entonces, apoyen esta neta que es una gran calidad. Ya lo van a escuchar ahorita en vivo y ya vieron igual a Krauser ahí, este, su musical. Entonces, es una gran música. ¿Sabes qué es clásico hacer una dinámica aquí, mi querido Lalo? Y la vez pasada te hicimos una, te hicimos a sufrir un poquito con una canción, ¿no? Sí. Pero ahora, tal vez lo puedo cambiar a un este, a un tepajate, compadre, así unas preguntitas. Para que no sufras tanto, o igual y sufres más, ¿no? No sabemos. Mira, fíjate, la neta, la neta banda, no estaba preparado para esta dinámica, va a ser totalmente improvisada. Las dinámicas regularmente no están improvisadas, las preguntas sí, pero esta dinámica sí va a ser, la neta, totalmente improvisada. Van a ser tres preguntas, porque si se me vea el cohete no se vea tan mal acá. La primera pregunta, Lalo, ¿alguna vez has ocupado el talento que tienes como cantautor y cantante y todo esto, o para escribir, para ligarte a una chica? Sí. ¿Y ha funcionado? Como que no completamente, porque como que ven esa intención de... Es que estamos muy quemados, güey. O sea, porque la neta, antes era, ay, el que toca la guitarra conocía a muchas chicas. Pero ahora las chicas ya saben que a veces se ocupa como una carta bajo la manga, güey, sí. Ok, muy bien, entonces, ¿lo has hecho cuántas veces una o varias? Un chico, güey, entonces... Unas diez. Pero sí ha funcionado alguna, ¿no? Sí. Ok, muy bien, muy bien, es que la guitarrita y la voz conquista, con conquista. Acompañado todo. El buen Andrés Suárez, ahora que lo ven en su concierto, decía que muchos cantautores se meten a este pedo porque piensan que van a conseguir muchas chavas, ¿no? Pero ya cuando estás muy cabrón, pues ya de tiburón ni tiempo tienes, güey, imagínate. O sea, para tener una morra. Vamos con la segunda pregunta, Lalo. ¿Has hecho una canción o has pensado hacer una canción totalmente tratando de decir casi, casi con nombre hacia la persona que te hizo sufrir así, sabes que hasta casi voy a decir tu nombre? Pues tengo una canción ahí. ¿Cómo se llama la rola? Se llama ¿Quién iba a decir? Es este, es, bueno, ya tiene como dos años esa canción. La, una banda anterior que tenía, la estuve, la tocábamos y todo el desmadre, pero más que nada fue basada en una chava que, hijo, me hizo sufrir. Sí, sí te mató, ¿no? Sí. Te mató. Y entonces, ¿esa canción es casi, casi directa? Si nada, falta ponerle su nombre, la canción. Pues ponle el nombre, ponle el nombre a la rola o ponle uno que sepa, si se llama Mariana ponle Mara. Mara, Mara. Mara, Mara. Y algo así. Y por último, neta que sí es improvisado, si ves mi cara así como de que estoy pensando, es porque lo estoy haciendo y mi rata está corriendo al cien. Lalo, la última pregunta de él, te pajaste, este pajaste de tipo cantautor, ¿no? Como que más, este, íntimo. Ya. ¿Alguna vez harías o te ha pasado por la mente hacer una canción pidiendo perdón? ¿O ya lo has hecho? En el que a lo mejor, hablamos de infidelidad, güey. O sea, que tuvieras, la cagaste y que quieres hacer una canción pidiendo perdón. O la neta, todas las canciones suenan así como que yo siempre soy el que sufre. Pues, creo si es muy necesario, muy, 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 yo creo si, más que nada si fuera una chica que vale la pena. ¿Ahorita no la has hecho? No, ahorita no. ¿Y ahorita hay una chica que valga la pena? No, ahorita no. Ahorita no todavía. Ok, entonces, Lalo, ahí ya saben, chicas, ¿estás soltero Lalo García? Chicas, chicas, acá vamos a dejar su Facebook personal, no el de su página, vamos a dejar el personal para que ustedes la agreguen. No, es cierto, Lalo, ahora sí nos vamos con tu rolita, gracias por entrar en el desmadre. Fíjate que esta dinámica como que me latió más que la otra, ¿eh? Como que intimamos más. ¿Qué rolita te vas a aventar, Lalo? Este, se llama Dalí, es una canción que compuse... Dalí como el pintor. Dalí, anda. Ok, ok. Krauser y tú traen una onda de pintores bien locas, ¿verdad? Bueno, él un poco más... Sí, sí, sí. Bueno, ahora sí ya, perdón, Lalo. Este, esta rola la hice una chava que conocí hace como unos 10 meses. Haz cuenta que yo en eso del amor no andaba ya tan centrado, más que me estaba dedicando a recordar todo lo que había bebido para componer y todo ese desmadre. Y esta chava como que prendió la chispa otra vez y a la mera hora ni pasó nada y me dejó con la canción. Te entiendo, te entiendo, hermano, te entiendo. Así como que hizo todo para engatusarte y a la mera hora, ¿sabes qué? Mejor ya, ¿no? Entonces vamos a escuchar Dalí, ya se me antoja, ya se me antoja. Vamos a dejar que se prepare banda el gran conductor Lalo García y regresamos a Zona Backline. Hola, ¿qué tal? Yo soy Lalo García, este tema se llama Dalí y estás en Zona Backline. No hubo ni tiempo de conocernos, de mirarnos, de sentirnos y decirnos te quiero. No hubo ni tiempo para un beso Solo para esta melodía de pocos versos Qué interesante, tú estás tan lejos Y yo solo te imagino en mi universo No hubo ni tiempo para un beso No hubo ni tiempo para un beso Y es que fue tu sonrisa O tal vez tu pelo O tu aroma, tu esencia Tal vez tu inocencia Lo que inició el juego Comencé a imaginarte, a atraparte en mis sueños A perderme, a encontrarme, también al besarte Y quemarme en tu fuego Yeah, 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 yeah Bueno amigos, ya acabamos de tener a Lalo García con su rolita Dalí, muy chingona, muy llegadora Me imagino que ese disco es, o sea, neta, si estás dolido te va a hacer chillar cuando esté listo ese disco Como lo hacen bien los cantautores, ¿no, Lalo? Le tienen que llegar a un güey a huevo A huevo, aunque sea una rola le tienen que llegar, ¿no? Con las chicas, ¿cómo has recibido las rolas? ¿De quién has recibido más comentarios chiles? ¿De las chavos o las chicas? De pura chava, ¿no? Es que los chicos luego como que se cohiben más, güey, dicen Ay, yo que voy a andar oyendo ese video Ajá, pero cuando les llega, les llega Un día la van a ir, buenos días Exacto, exacto, Lalo Lalo, ahí sí que decir tus redes sociales para que la banda te encuentre En Twitter aparezco como arroba Lalo García En YouTube es Lalo García Oficial Dalí ¿Dalí? Se me fue ese Dalí Ya no lo pude cambiar En la página de Face es Lalo García Y mi Face personal, luego solo Aquí lo dejamos en la descripción Solo chicas, ya saben, chicos no, ¿verdad? No, no Anda, ya saben, ahí checar a Lalo García Gran cantautor Apoyen a los nuevos cantautores mexicanos Que vamos a tener más Y también por ahí vamos a tener un eventillo sorpresa Con varios cantautores que han estado acá Este, no voy a adelantar más Pero esperemos que estén ahí Krauser y Lalo También por ahí, este, busquen la sesión de Krauser Muy chingones, como pues también parte Hermandad con Lalo, ¿no? Ahí andan haciendo muchas cosas juntas Y bueno amigos, recuerda que si tú quieres aparecer aquí Mánanos un correazo a backline Arroba gmail.com O por el facebook.com Diagonal Zona Backline Ahí puedes mandarnos un inbox Y pues te damos toda la información Visita la página www.zonabackline.com Donde ya va a estar la sesión de Lalo Retrasada Neta que la tuya tenía que subirse hace como Un mes Un mes, güey O sea, ustedes están viendo esto Pero pues retrasadísimo Pero bueno, esta ya la vamos a dar prioridad Se va a subir O sea, esto sí se grabó esta semana Que usted lo está viendo Bueno, también síganos en Twitter Arroba zona guión bajo BL Y todas nuestras redes sociales Lalo, muchas gracias Toda la suerte del mundo hermano Gracias Sigan así, sigan haciendo música de calidad Y como yo siempre lo he dicho Y Krauser lo sabe Música con el alma Ahí estuvo la entrevista en Zona Baglan Amigos, hasta la próxima Ciudad Quisiera cortar este amor de raíz Ellos nunca pudieron lograr Yo sin tus besos De ti los míos También tú no puedes estar Nos queremos los dos Que le vamos a hacer La vida nos hizo Música